Por las filas de la América han pasado infinidad de grandes futbolistas, los cuales nos han maravillado con su buen fútbol, han logrado poner en lo más alto el fútbol mexicano al equipo más odiado del país, pero así como odiado, también amado. Dichos futbolistas nos han regalado verdaderos momentos épicos dentro de la cancha, así como risas, alegrías y también tristezas. Tantos futbolistas de tan buena calidad que si los mencionara cada uno de ellos, sería un video demasiado largo. Es por eso que hoy te presento este top de los tres jugadores más completos que a mi parecer ha tenido el Club América en su historia. Si tu opinión es distinta, te invito a dejarla en la caja de los comentarios. Así que sin más, comencemos. Antonio Carlos Santos Nació un 8 de junio de 1964 en Río de Janeiro, Brasil. Este brasileño inmediatamente demostraría que calidad le sobraba en los pies, con los cuales no solamente nos regaló goles increíbles, sino también pases que no te explicabas cómo lo hacía. El negro Santos tenía carácter y defendía a los colores de la América como pocos. Santos simplemente bailaba samba dentro de la cancha al momento de jugar al fútbol. Pocos extranjeros tienen la calidad que Santos llegó a demostrar en el Club América. Cuauhtémoc Blanco Nació un 17 de enero de 1973. Sin duda alguna, el más claro ejemplo de lo que un jugador de la América debe de ser. Calidad indiscutible en los pies, inteligencia a la hora de resolver una situación dentro del campo. El cuauhtémoc nació dentro de las entrañas de la América, y como lo dije, es el más claro ejemplo de lo que un jugador de la América debe de tener. Es muy simple, o lo amas o lo odias. Blanco hacía goles espectaculares, con ambos pies, con la cabeza, con lo que fuera. Mientras que él estaba dentro de la cancha, nada, pero nada estaba escrito. Carlos Reynoso Nació un 7 de marzo de 1945 en Chile, considerado como la persona más americanista que existe. Reynoso enamoraba con su buen toque de balón, el cual era único y elegante. Escribió con letras de oro la historia del Club América, tanto en la etapa como jugador, como en la de entrenador. Logrando ser campeón con el equipo de Cuapa en ambas etapas, como olvidar aquel gol que metió de media cancha. Considerado por muchos como el mejor extranjero que haya pisado tierra azteca. Sin duda alguna, un genio del fútbol. Como lo dije al inicio del video, por las filas de la América han pasado muchísimos jugadores de muy buena calidad. Pero en mi opinión, estos son los tres jugadores más completos que ha tenido el club de Cuapa. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mi me ayuda bastante. También es momento que des click en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. No se te olvide de dejar en la caja tu comentario. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.